yo en este lugar me llevaría el termo y el mate y no me sacas más de ahí bueno acá vamos a buscar a a patty a selma y a los simpson que anoche salieron ayer salieron de juerga y una de ellas que no me acuerdo cuál era se puso a pescar a ésta quién es ésta que está por aquí hay patty simpson patty simpson se llama bueno qué le ha pasado en la cara para ti tenía unos granitos ahí está incómoda que le ha pasado y está mugrienta no estos avisos a ver a ver patty venía capaz de venir acá date un baño darse un baño a ver tendrías que usar el baño también usar usa el baño porque no puedes pasar bueno acá tenías otro baño usa este soy creativa podrías descansar un rato también dormir a esta march conversando con selma el baño chica se queja ella hasta no está muy cómoda La nena quiere jugar con la tía, pero la tía está dormida. Maggi ya puede poner nombres a juguetes, muñecas y animales de peluches. Muy bien, Maggi. Bueno, ahí están ocupadas, Marsh con Maggi. Patty durmiendo y Selma. Selma, que me parece que está aburrida, así que la vamos a sacar de acá. Ah, también está con sueño. Bueno, pero ya la vamos a solucionar. Podrías ir con Bart. Acá llegó Bart con Selma, con la tía Selma. Esta es la cabaña Calambre, que no sé si vive alguien por ahí, pero nosotros vamos a dar una vuelta. ¿Qué hay por acá? A ver. Ah, cerca de la cabaña Calambre está el bar de Moe también. Ay, miren qué árbol particular. A ver. Qué bonito. Y es distinto a los demás. Vamos a chusmear. Qué lindo está. Parece como un árbol de hadas o de otro mundo. Selmita, ¿qué te pasa, Bart? Bart está incómodo. No sé por qué está incómodo. Ay, parece que tiene un resfriado. Bueno. A ver, vení, vení, Bart. Ir aquí. Ver. Ver. ¿Dónde vas, Bart? No me da bolilla. A ver si Selma me da bolilla. Ver. Vengan a ver acá el árbol. Qué lindo. Solo a mí me llama la atención. Sí. 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 Ah, se fue a casa, Bart. Claro, estaba incómodo y estaba medio como que le agarró el resfriado ahí, se puso incómodo y se fue a su casa. No preguntó nada. Y Selma se ha quedado mirando el árbol. Lo mira de cerca. Ay, qué lindas mariposas hay por ahí. Parece que le agrada porque tiene una expresión muy... A ver, vamos a regarlo. Selma, vení. Rega el árbol. Hacé algo útil. Si estás aburrida. Vamos a regar el árbol. ¿Salen como notas musicales del árbol? Sí, salen como notas musicales. Este es un árbol especial. A ver, Selma. Vamos a ver, vamos a ver, darlo de nuevo. ¿Qué hay por acá cerca? Acá podés excavar, Selmita también. Miralo y regalo. Lo riega y parece como que el árbol canta, toca música, no sé. Se escucha el ruido de las gotitas de agua cuando lo riega. Ah, y ahora nos da una nueva interacción que se llama hablar de la naturaleza. A ver, vamos a hablar de la naturaleza. Nos van saliendo como nuevas opciones. Vamos a mirarlo muchas veces. Ah, y ahora, ahora nos dice explorar. Explorar. Vamos a hacer, uh, es una puerta. Nos abrió una puerta. Qué lindo. Acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo. Regá, Selma, dale. Bueno, ya te abrieron la puerta, pero vamos a dejar que termine de hacer lo que le dijimos que hiciera. Hablar de la naturaleza, que lo mire, que lo explore. Se metió, se metió al árbol. Se metió al árbol, Selma. ¿Qué hay ahí, Selma? Contanos. Aventura arbórea. Este tronco es mucho más grande de lo previsto. Está oscuro, pero por algún motivo no da miedo. La única luz que hay es un tenue resplandor y el único sonido, un continuo borboteo. Ay, nos pregunta si seguir el sonido o seguir la luz. Y, a ver, y, bueno, vamos a seguir la luz. Que nos cuente Selma qué hay ahí. Selma sigue la luz y no tarda en darse cuenta de que procede del mismo sitio por el que entró. Volver a la entrada del árbol, entonces. Bueno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Qué divertido. A ver, bueno, vamos a explorar y vamos a elegir la otra opción. Nos dice lo mismo y ahora vamos a poner seguir el sonido. Sí. Selma se adentra un poco más en la oscuridad. Una suave salpicadura le dice que acaba de pisar un riachuelo superficial. ¡Ah! Seguir la corriente, ir a contracorriente. Bueno, vamos a seguir la corriente. Vamos a ver si erramos, volvemos a hacer lo mismo. Está vigorizada, no sé por qué. ¿Qué habrá ahí? Sigue el camino que ofrece menos resistencia esperando que no termine en una alcantarilla. Cuando de pronto una neblina etérea que resplandece de forma inquietante la distrae. Adentrate en la neblina. Ya estás en el baile, baila Selma. Anda, fíjate a ver qué hay ahí. La neblina es todo cálida y amistosa, que puede ser una... ¡Ah! Es todo lo cálida y amistosa que puede ser una neblina. De repente Selma siente como si la girasen y se encuentra una salida a la cueva delante de sus narices. Salir al claro. Bueno, vamos a ir. ¿Te gustaría enviar a Selma al claro silvestre? ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Qué lindo lugar! Encontramos el claro silvestre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver, vamos, vamos a recorrerlo. ¿Qué hay acá? Buscar ranas. Quiero que miren lo que es este lugar. Es precioso. Es alucinante. Vamos a mirar un poquito más de cerca. Cada rincón. Parece un lugar encantado. Esa cascada. La vegetación, las mariposas. Precioso. La bruma. Hay como una niebla, ¿no? Las totoras. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, miren los ojitos que nos miran en la oscuridad! ¡Guau! Me encantó, me encantó. Está muy lindo. ¿Y qué podremos hacer acá? Supongo que pescar, buscar ranas. Es un lugar muy relajante. Vamos a ir a buscar a Selma. A ver, Selmita. Ella está con el celular. ¿Por qué no guardás ese celular que tenés un paisaje precioso ahí para disfrutar? Buscar ranas. A ver, buscar ranas en el charco ese. No, no, no ha podido atrapar una rana. Son muy escurridizas. A ver si tiene suerte la próxima. A ver, una vez más. Buscar ranas. No. No, no pudo. Ir a pescar. Pesca algo ahí. Ay, muy bien. Pescó. A ver, avanzó en la habilidad de pesca. Bueno, sin querer nos ha salido una Selma pescadora. Puede pescar con cebo y tal vez pesque peces más grandes y mejores. Acaba de pescar una granada. ¿Y qué va a hacer con una granada? A ver, acaba de pescar una valla de no sé qué. Un ejemplar de pez árbol de 100 kilos. Ay, pero ¿dónde vas a llevar ese pez? Es un poquito pesadito. Bueno. ¿Puedes invitar a alguien, Selma? A venir acá. Bueno, paga la factura ya que estás ahí. A ver qué puede hacer acá. Ay, esas luces mágicas. Qué lindo. Acá también puede buscar ranas. Hay luces. Encontró una rana de tierra rayada. ¿Y eso? ¿Qué será? ¿Habrá alas por acá? Hay un circulito ahí brillante. Y esta no larga al celular. Ay, miren esos puntitos. Ay, miren esos puntitos. Qué lindo. Ver cerezo. Es un ejemplar silvestre de cerezo. Bueno. Ay, miren los ojitos. Los árboles. Los árboles. Bueno, no sé si son ojitos de los árboles. Un bosque encantado. Ay, miren qué bueno que está. Está buenísimo. Los ojitos que nos miran. Como diciendo, hay alguien intruso en el bosque. Venimos en son de paz, chicos. Ay, miren eso. Una lucecita. Hay lucecitas como mágicas. Ay, el riachuelo. Qué lindo. Bien. 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 Creo que nos alejamos mucho ya. Allá está Selma. Selma. Ella juega. Juega con... No, soltá el celular. Te lo he dicho ya. A ver, vení. Vamos a ver qué se puede hacer acá en el riachuelo. No se puede hacer nada. ¿Podremos cazar esas luces blancas? No. No, son como propias del bosque. Y acá vamos a ir aquí a eso. Ver gorro de setas. Ella observa todo. Nos salió bastante amante de la naturaleza, Selma Simpson. Está un poco incómoda. Ah, tiene el resfrío de la llama. Ay, por el tiempo. Por poca higiene, por favor. Selma, te tenés que bañar. El resfrío de la llama. Me encantó. A ver, ¿y qué más podemos hacer acá? Ay, me encanta eso. Son como haditas. Ay, yo la quiero ver de nuevo. Con la cámara podemos acercarnos un poquito. Ay, si no se fuera. Ahí está. Sí, son como pequeñas haditas. Adita. Ahí está. Ahí está. Muy bueno. A ver, Selma. Acá entonces no te dejan hacer mucho en la cascada. No podés bañarte. Yo tenía la intención de llevarla a que se tire de cabeza acá. Se ve un chapuzón. Pero no nos deja. A ver, ir a pescar. Pescar con cebo. Bueno, eso es otra habilidad que tiene. Ya que tiene... Ay, una granada. Claro, una granada. Una fruta. Una excepcional fruta de piel roja con semillas ácidas comestibles. Inusual. Vamos a usarla como cebo. Bueno, vamos a usarla como cebo. Se ha pescado un nuevo pez. Consulta la libreta para averiguar qué tipo de cebo resulta útil para pescar más ejemplares de la misma especie. A continuación, la libreta para averiguar qué tipo de cebo resulta útil para pescar más ejemplares de la misma especie. ¿Qué pescó? ¿Un cofre? Dice que pescó una manzana. Bueno, hay de todo en estos lares. Ahí en el agua encontrás peces y otras cosas más. Cosechar lirio. A ver, vamos a variar la actividad. Mira, ya pescaste un rato, ahora cosechate un lirio. Habilidad jardinería adquirida. La nueva habilidad jardinería de Selma le permitirá plantar, regar, quitar hierbajos y cosechar. A medida que suba de nivel, adquirirá nuevas interacciones y técnicas avanzadas. Bueno, mejor. Ya había empezado la habilidad, digamos, con explorar y regar el árbol gigante que la llevó hasta ahí. La mandamos a hacer actividades en la naturaleza y la flaca no deja el celular. Facturas, pero si yo pago las facturas. Estos de los impuestos son terribles, hasta en los juegos. Paga las facturas, Selma. Ahí está, pago las facturas. Vamos a ver. Esto. Ver peral. Nos encontramos con plantas de todo tipo acá. Un peral silvestre. Acá podemos excavar. A ver, ¿qué encontrás ahí, Selma? Ha encontrado una cápsula del tiempo. ¡Guau! ¿Y esto qué es? Ver boca de dragón, cosechar bocas de dragón, cosechar todo. Hay jacintos de los bosques. Ver arbustos, cosechar, cosechar jacintos. Vamos a verlo. Eso es todo, chicos. Y acá puedes excavar también. A ver... Arbusto de albaca. Ay, qué rico, albaca. Cosechar albaca. Así te haces algún guisado y le pones como condimento. Guisado, ensalada, lo que se te cante. A ver. Boca de dragón. Sí, bueno, ya está. Por acá me parece que no hay mucho más para hacer. Así que nos iríamos de nuevo a casa. bien. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Onyos. ва.